Hola, buenas tardes a todos. Estamos un día más aquí en el curso gratuito V-Center Orchestrator en la sesión 2 del blog PIPO2H. Y nada, de nuevo daros las gracias por la asistencia y también por la acogida que tuvo la sesión anterior. Y en esta ocasión vamos a empezar a trabajar con lo que es V-Center Orchestrator. Esto se ha dividido en dos partes. Vamos a ver la primera parte porque si no se hace demasiado extenso. Y comentaros de nuevo que el webinar está siendo grabado. Lo tendréis disponible esta noche, si todo va bien esta noche lo tendréis disponible ya en nuestro canal de YouTube. Y nuevamente pues dar las gracias a nuestro sponsor, a BIM. Ya la conocéis, solución de backup y replicación para entorno virtualizado. Que ha querido estar de nuevo con nosotros apoyando esta iniciativa y que gracias a ello tendremos disponible una bolsa de dinero para poder comprar los libros que posteriormente se regalarán entre los participantes. Ya sabéis, serán cuatro libros, uno por cada webinar, entre todos los asistentes. Y nada, a quien le toque podrá disfrutar como ya ocurrió con el curso de PowerCLI, que disfrutaron de su libro, como pudisteis ver a través del blog. Y sin más dilación pues vamos a comenzar ya con materia. En este webinar pues de nuevo hablaré un poco sobre mí. Veremos cómo utilizar el cliente de Orquestrator. Crearemos un workflow sencillo. Veremos cómo los conceptos esenciales para lo que son desarrollos de workflows. Y por último las preguntas. Como ya comenté en otra ocasión pues dejaremos las preguntas para el final. Y si vemos que en algún momento pues tenemos que esperar algún proceso que tarde un poco más pues aprovecharé para ir utilizando y respondiendo preguntas. A continuación pues nada, sobre mí ya me conocéis, bastante experiencia en el mundo de TI, con amplia experiencia en virtualización, colaborando con VMware y con Beam en diferentes eventos. A través del blog, pues a través del blog, pues artículos en todo lo que engloba el mundo de la virtualización, profesor de cursos no oficiales de VMware y de networking, tanto a través del blog E2H como con la compañía Encora. Varias certificaciones como la que veis a la que veis a la que veis a la que veis a la derecha. La última conseguida es la de diseño avanzada de VMware al tercer intento. Pero bueno, ahí la tenemos. Y nada, por último pues moderador de las comunidades de VMware desde hace dos años, siendo el único español que pertenece a la moderación de estos foros. El cliente de Orquestrator es una aplicación escritorio pues sencilla. Ya lo vimos anteriormente, podemos instalarnos el cliente de Orquestrator de forma nativa. Si tenemos una instalación hecha con el Virtual Appliant de Orquestrator, pues tenemos ahí un enlace para poder descargarlo e instalarlo. Y si optamos por el Orquestrator que ya viene con la instalación predeterminada de Vicenter o el Orquestrator que montamos en un servidor standalone, la homepage, la página de inicio no nos da esa opción que si nos da el Virtual Appliant de poder bajar el cliente de Orquestrator. No os preocupéis, cogeis la ISO de Vicenter y la montáis en vuestro escritorio de gestión y podéis instalarle el cliente de Orquestrator sin mayor problema. Siempre y cuando queráis tener esa versión nativa. Si no, recordad que siempre podéis utilizar el cliente Java que igualmente lo podéis abrir desde la página del propio Orquestrator. Nos permite el cliente pues todo lo que es importar paquetes, ejecutar, programar workflows y gestionar los permisos de los workflows. Podemos decir pues al grupo de desarrollo tan solo le damos permisos para estos workflows, al grupo de workflows. Al grupo de QA tan solo va a poder ejecutar estos otros. Tenemos esa granularidad en diferentes roles que nos ofrece Orquestrator. Todo ello pues gestionándolo a través del cliente como tal. Nos va a dar la opción de desarrollar los workflows y acciones. Los workflows pues los flujos de trabajo que desarrollamos, que diseñamos y las acciones pues son motores que ejecutan una operación que nosotros deseamos. Más adelante desarrollaremos esta parte de las acciones. También vamos a poder crear paquetes para posteriormente exportarlos y poder importarlos en otros Orchestrator. Es decir, si somos una consultora y un cliente pues nos pide un workflow en concreto pues podemos desarrollarlo en nuestro entorno, probarlo y a posteriori le podemos facilitar ese paquete para que tenga su workflow y el cliente para que tenga su workflow y el cliente no ha tenido que desarrollar absolutamente nada ya que a lo mejor pueda carecer de esos conocimientos. Y también pues podemos crear elementos de recursos. Los elementos de recursos nos dejan finalmente de ser pues páginas web que funcionen como frontales, recursos pues a nivel de BitCenter, de SSH, todo lo que pueda consumir finalmente Orchestrator. El cliente nos ofrece tres diferentes perspectivas. Es decir, tenemos tres pantallas claramente diferenciadas. Esa pantalla pues la primera que nos aparece a la hora de iniciar sesión con el cliente es la pantalla de ejecución donde podemos programar las tareas, gestionar políticas, ejecutar los workflows, acceder al inventario y también gestionar los permisos desde la vista MyOrchestrator. Cuando accedemos por primera vez directamente se va a la vista MyOrchestrator, que sería nuestro dashboard donde tenemos una rápida vista de qué está ocurriendo en nuestro Orchestrator. Y nada, esta perspectiva pues también nos ofrece una visión de las actividades recientes. Es decir, todo lo que se ha ejecutado o se está ejecutando en ese momento. En la perspectiva de diseño pues nada, es donde vamos a crear, modificar los workflows y las acciones. Y también nos permite pues la gestión de recursos, los elementos de configuración y plantillas de política. Y por último, la otra perspectiva que tenemos pues es la de administración, donde vamos a poder acceder al inventario, todo lo que son nuestro vCenter, datacenter, cluster, barra, host, máquinas virtuales, datastore, networking, todo lo que es ese inventario de vSphere, así como gestionar lo que son autorizaciones. Entonces, vamos a autorizar o no, si en nuestro workflow solicitamos que requerimos autorización para ciertas tareas, pues ahí vamos a poder gestionar todas esas autorizaciones y también pues tenemos lo que son las vistas webs y los paquetes. Esas serían pues las tres perspectivas diferentes que tenemos para trabajar con Orchestrator a través del cliente. Y nada mejor pues que comenzar con una demostración del cliente, aquellos que tengáis pues instalado también Orchestrator y queráis ir viendo pues es sencillo. Yo voy a abrir el cliente a través de la interfaz web, lo tengo también instalado nativo, viene a ser lo mismo. Entramos a la página, a la homepage y aquí pues le decimos que queremos comenzar el cliente de Orchestrator, se nos baja el fichero Java, lo abrimos y nos vamos a conectar. Toda la parte de demostración la vamos a hacer con el apply-on que desplegamos el otro día. Ya cuando subí los vídeos os comentaba que la solución de aquel problema que existía de autenticación se solucionó reiniciando los servicios de Orchestrator Server. En cada uno de los servidores fue reiniciar los servicios y empezó a funcionar el Orchestrator. Nos vamos a conectar a la appliance con nuestro usuario de dominio. Y vamos a ir abriendo pues la parte del cliente de Orchestrator. Para aquellos que hayáis desplegado Orchestrator, sobre todo con el apply-on, os recordaba que su horario se sincronizaba con el host a través de las VMware Tools. Cuando lo vais a integrar con el SSO puede ser que os dé problemas de que tenéis un desfase de hora. Es muy importante que todos los elementos que van a funcionar con Orchestrator estén en el mismo horario. En mi caso esto es un portátil, cuando lo suspendo y lo vuelvo a encender tengo el problema de la hora, tengo que reiniciar el servicio de hora del host y entonces posteriormente ya funciona el cliente de Orchestrator. Lo comento para que lo tengáis en cuenta. Pues aquí se nos ha abierto el cliente de Orchestrator. Esas tres perspectivas que os hablaba pues están accesibles desde este desplegable. Aquí tenéis lo que es la ejecución, el diseño y la administración. Podéis pasar a cada una de ellas pues eligiendo la opción que queráis. Nosotros vamos a comenzar con la opción de ejecución. Aquí en la opción de ejecución pues ya veis tenéis diferentes iconos que ahora pues iremos viendo que son cada uno de ellos. Lo mismo ocurre con la parte de diseño donde también tenemos pues diferentes iconos y igual con la parte de administración. Aquí a la derecha pues tenéis un refrescar, ir hacia atrás, el usuario admin si queremos mandar un mensaje, ver sesiones activas, herramientas donde vamos a poder ver la API de programación de Orchestrator, preferencias de usuario, gestión de certificado, búsquedas y la ayuda también muy importante. Pues esta sería la primera visión del cliente de Orchestrator. Ahora pues ahondaremos en cada una de ellas. La perspectiva de ejecución, como comentaba, tenemos esa primera pantalla, es My Orchestrator, es decir, mi orquestador. Ahí pues tenemos lo que es el resumen de las actividades más recientes en el servidor de Orchestrator, como pueden ser elementos modificados recientemente, workflows en ejecución y pendientes, políticas en ejecución, workflow completado y workflow que están a la espera de que interactúe el usuario. Ya hablábamos que si no queremos que las máquinas se desplieguen sin ningún control, podemos poner en el workflow un elemento que sea, necesita interacción del usuario, entonces nos llegará un correo con un enlace web donde haremos clic, introduciremos nuestras credenciales y ya daremos permiso para ese workflow sin tener que hacer nada más, ya por debajo pues continuará. Pues todo eso lo podemos hacer desde la vista de My Orchestrator. Después tenemos lo que es la parte del scheduler, que sería el planificador, donde nos muestra una lista de todos los workflows que tenemos planificados en el sistema y los workflows son ordenados por nombre junto con la fecha y el estado de cada workflow. Y podemos utilizar esa vista del scheduler tanto para crear como editar, suspender, reanudar o cancelar los workflows que están planificados. También tenemos la parte de políticas, ahí pues nos muestra qué políticas existentes hay y podemos utilizar esta misma vista pues para crear y aplicar políticas a nuestros workflows. Tenemos después pues la otra parte de workflows donde nos proporciona acceso a la biblioteca de los workflows que nos ofrece Orchestrator y desde aquí pues podemos utilizar esta vista de workflow para ver información de cada workflow o crear nuevos, editarlos, ejecutarlos y así pues también finalmente interactuar con ellos. Y por último tenemos lo que es la parte de inventario donde nos muestra los objetos de los plugins que tenemos activados en Orchestrator. Puede ser el plugin de Vicenter, plugin de SSH, plugin de correo, plugin de Cisco UCS, plugin de MC, plugin de NetApp. Ahí nos va a mostrar los objetos que tiene ese plugin y podemos utilizar la vista de inventario para ejecutar el workflow en el objeto que finalmente queramos. Es decir, no tenemos que ejecutar un workflow únicamente sobre objetos de vSphere, podemos ejecutar los workflows sobre dispositivos de terceros. Esa es la ventaja que tiene Orchestrator con su API abierta de poder recibir desarrollos de otras compañías y así hacer una gestión centralizada de todo nuestro entorno. A continuación pues todo esto que hemos hablado lo vamos a ver de nuevo en nuestro cliente donde nos hemos quedado. Hablábamos que aquí tenemos las diferentes opciones, My Orchestrator, Scheduler, las políticas, los workflows y el inventario. En la parte de Scheduler, perdón, en la parte de My Orchestrator aquí tenéis una rápida visión de tenemos cero tareas programadas en el sistema, actualmente no hay ninguna tarea programada. Tenemos cero workflows a la espera de que interactúe el usuario, no tenemos ninguna política en ejecución ni tampoco workflows. Aquí pues tenemos la pestaña de hoy, nos dice, bienvenido Administrator, tú estás en Server Mode. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir Server Mode? Server Mode es la licencia de Vicente Orchestrator, es decir, si tenemos licencias esencial, sea esencial o esencial plus, solo podemos ejecutar Orchestrator, por así decirlo, en modo lectura. No podemos crear nuestros workflows. Aquí tenéis la descripción que viene a decir eso, en el último párrafo, pues Orchestrator se ejecuta en modo player con licencias que sean esencial, de Vicente o la Foundation. Se ejecutará en modo servidor con licencia estándar y versiones de evaluación. Esto es muy importante. Lo único que nos va a limitar es la opción de poder crear workflows, pero todos los que ya existen los vamos a poder consumir. Aquí pues tenemos la opción de importar los paquetes, aquello que hablábamos de que la consultora pueda hacer un paquete, enviárselo al cliente y el cliente importarlo en su entorno de Orchestrator. Aquí podemos elegir arrancar un workflow, cuáles son los workflows recientes que hemos lanzado, cuáles son las carpetas en las que se ubican, qué versión. Derechos de ejecución, quién tiene derecho, quién no tiene y los últimos elementos editados. Esta sería la vista. Aquí tenemos pues lo que son los tokens que se generan por cada workflow. Si estamos esperando alguna entrada de permiso o cualquier cosa, tareas que se han ejecutado y los permisos propios de los workflows. Esa sería la vista de MyOrchestrator. En la vista de Scheduler no tenemos absolutamente nada, pero desde aquí como comentábamos podemos crear una tarea programada. Buscaríamos un workflow. Pues queremos crear una máquina virtual. Le damos a seleccionar. Nos va a aparecer. Ya vamos rellenando cada uno de los apartados. Y una vez que hemos rellenado todo, también nos permitirá el submit, porque como los campos están obligatorios, no lo he rellenado. No va a dejar ya posterior y nos va a decir, oye, pues ejecutar esto cada día o cada minuto o cada cinco segundos. Cada diez segundos tenemos esa granularidad de programación. En la parte de políticas, pues son crear políticas para posteriormente aplicarlas. En la parte de distintas políticas, en la parte de workflows, pues tenemos todo lo que es la biblioteca de workflows, que nos ofrece Orchestrator de forma predeterminada. Aquí tenemos para JDBC, configuración, para SQL, para SSH, para Vicenter, para XML. Es decir, no nos centramos solo en Vicenter. No, Orchestrator nos ofrece también workflows, por ejemplo, para cambiar la frase de emparejamiento de las claves. También podemos ejecutar un comando SSH, podemos hacer un SCP-get, un SCP-put, a través de SQL, pues podemos hacer, añadir una base de datos, eliminar una base de datos con JDBC. Podemos coger y crear un ejemplo de ciclo de JDBC. Podemos hacer un drop de la tabla. Tenemos infinidad de opciones ya con las bibliotecas de Orchestrator. Si necesitamos más, pues conocemos la API y desarrollamos y ya está, no es más. Y por último tenemos el inventario, que era esos recursos, esos elementos que se iban a consumir. Aquí, pues, si elegimos Vicenter Server, contactará con nuestro servidor, nos ofrecerá el árbol de elementos de Vsphere. Y eligiendo un elemento en concreto, pues podemos lanzarle un workflow sobre ese objeto. Aquí, igual que aparece SSH, Vicenter Server, SQL Plugin o Vicenter Orchestrator Configuration, nos podría aparecer otros elementos, como pueden ser CISQ-CS, MC, NetApp, como hemos hablado anteriormente. Aquí, pues, seguimos desplegando. Si hacemos botón derecho sobre el datacenter, tenemos añadir autorización o ejecutar un workflow. Aquí, tiene asociado diferentes workflows. En ocasiones, no nos deja ejecutar un workflow según el elemento, porque podemos crear vínculos para que se ejecuten, para que solo dar permiso a ciertos workflows. Aquí, pues, a este nivel nos permitiría renombrar la carpeta de datacenter o incluso eliminar la carpeta. Pero si lo intentamos a un nivel superior, nos va a decir que no existen workflows. Es decir, no hay asociado workflow para este elemento inventario. Entonces, podemos asociar workflows a elementos concretos. Si desplegamos hasta un nivel, por ejemplo, de host, encima del host, nos va a aparecer que podemos ejecutar ciertos workflows. Aquí no. Puede ser que sea un nivel más bajo. Este sí. Imagino que dejará. Aquí ya tenéis muchos más. Muchos más que se pueden lanzar. Todo esto están predeterminados. Cancelamos y lo mismo, pues, a nivel de red nos permitirá otros workflows. Aquí, en esta vista no, pero si desplegamos la vista de red, no hay workflow asociado a red. Vamos a probar a nivel de datastore. Tampoco tenemos a nivel de datastore y a nivel de máquina virtual, sí tenemos también más workflows. Imagino que a nivel de pool de recursos, también tenemos workflows disponibles. Y si hacemos desde aquí, no tenemos para datastore. Para datastore, pues, no ofrece bien web asociaciones. A lo mejor nos vamos a la vista de workflow y si hay workflows, pues, aquí desplegamos vCenter. Aquí hay datastore and files. Y aquí tenemos, pues, borrar fichero, es decir, existe en workflow para el tema de datastore, pero no se pueden aplicar a esos objetos de inventario o no lo tienen enlazado. Esa sería, pues, toda la vista en la parte de ejecución, cada una de las opciones que tenemos disponibles. A continuación, vamos a ver lo que es la perspectiva de diseño, ¿no? Que es la que le vamos a dedicar principalmente más tiempo. Y el motivo es, pues, como su nombre dice, diseño y ahí vamos a diseñar, pues, lo que son nuestros workflows. El workflow, pues, nada, nos va a proporcionar acceso a la biblioteca que habéis visto de workflow. Y desde esta vista de workflow, pues, tenemos información de cada uno de ellos. Vamos a poder crear, editar, ejecutarlos e interactuar con ellos, lo que ya adelantamos anteriormente. También vamos a tener lo que son acciones. También existe una biblioteca de acciones y en esta vista de acciones, pues, podemos duplicar acciones, podemos exportarla a un fichero, podemos moverla a un módulo diferente en la lista que tiene jerárquica de acciones. Las acciones son, desde el punto de vista de crear un snapshot, otra acción va a ser eliminar un snapshot, otra acción puede ser mover máquinas virtuales a otro host, otra acción puede ser modo mantenimiento, es decir, las acciones son cosas concretas que desarrollamos con Javascript y que esas acciones las podemos utilizar después con múltiples workflows, es decir, todo lo que se trabaja con Orchestrator a nivel de workflows y de acciones son reutilizables, las podemos utilizar para otros workflows. Entonces, como siempre suele ocurrir con la parte de desarrollo, podemos reutilizar en cierto modo código. Después también, pues, tenemos lo que son los recursos, ¿no? En estos recursos, pues, nos va a dar la opción de ver todo lo que es la parte de imágenes a JPG, etcétera. Vamos a poder configurar los ficheros SysPrep para Windows, también vamos a poder poner ahí nuestro fichero SysPrep para cuando despleguemos una máquina, le podemos decir aplicar según el tipo de máquina este fichero SysPrep u otro. Vamos a tener también lo que son las plantillas HTML, vamos a poder desarrollar esa interfaz web que aparecía para introducir los datos, pues, la vamos a poder personalizar según queramos. Tenemos también lo que son plantillas de XML para poder trabajar con servicios web, scripts personalizados y todo esto, pues, utilizarlo como elemento de recursos en workflows y en vistas web vamos a poder, pues, explotar su uso, pues, en cada una de las áreas, sea de workflows o las partes web, como pueden ser las imágenes o las plantillas HTML. También tenemos lo que son las configuraciones y desde ahí, pues, desde esa vista tenemos todo lo que es la parte de atributos comunes en un servidor de Orchestrator, todo lo que se refiere al propio servidor de Orchestrator. Ahora lo veremos a fondo en la demo. En la parte de paquete, pues, nos muestra una lista de los paquetes que ya tenemos disponibles y lo podemos utilizar, podemos añadir, podemos importar, exportar y sincronizar nuevos paquetes. Y, por último, pues, también desde aquí tenemos la vista de inventario, igual que la teníamos anteriormente en la perspectiva de ejecución, lo tenemos también en la perspectiva de diseño. Y aquí, pues, no, 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 decir más, nos muestra los objetos que hemos visto anteriormente de cada plugin. Nos vamos de nuevo a nuestro cliente de Orchestrator y cambiamos de perspectiva a la parte de diseño. Bueno, aquí, en esta primera, tenemos todo lo que son workflows. Aquí ya, ya como hemos adelantado, pues, tenemos una lista de workflows y asignar permisos o no. Es tan fácil como irnos aquí y elegir a quién le vamos a asignar permisos. Si hacemos clic en cada uno de los workflows, pues, ya nos aparece muchas más opciones. Información, en este caso, sobre el workflow, que lo veremos más adelante, lo que es, pues, las diferentes opciones que tenemos. En la parte de acciones, pues, también tenemos una librería. Como comentaba, pues, aquí en esta librería podemos decir, quiero la librería a nivel de clúster. ¿Qué acciones tengo a nivel de clúster? Pues, a nivel de clúster tengo una acción que me dice, dame todos los sistemas host de un clúster. Pues, esta acción, si nos vamos al scripting, lo único que está haciendo es consultando que me devuelva de aquí todos los hosts. Es lo único que hace. El usuario va a tener que introducir el clúster. Lo va a poder ver en un árbol. Lo va a seleccionar y le va a devolver los hosts. Otra opción que tenemos, pues, habilitar DRS en el clúster. Le decimos el clúster y aquí tenemos, oye, habilítalo. Pues, igual que puede ser clúster, tenemos otras opciones, otras acciones con las vApps, por ejemplo, ¿no? Pues, dame todas las máquinas que sean vApps. Aquí en el scripting, nuevamente, le decimos la vApp y nos va a devolver las máquinas virtuales que tiene esa vApp. Pues, nosotros podemos crearnos nuestras propias acciones y la podemos, como decía, reutilizar para otros workflows. Vienen bastantes acciones. Normalmente suelen ser suficientes, pero podéis desarrollar vuestras propias. O sea, como podéis ver, tenemos incluso para LDAP, tenemos para fechas, tenemos a nivel de autorización, tenemos más. A nivel de SQL tenemos generar un workflow, dame las columnas de la tabla, ejecutar un delete, convertir a boolean. Es decir, tenemos infinidad de opciones y con SSH, pues, registrar VSO en un host. Aquí, pues, podéis echar un vistazo cada una de las acciones disponibles. Después tenemos lo que es la parte de recursos, que aquí, pues, de nuevo, lo que os decía, la parte de imágenes. Si queremos tener imágenes para nuestra página web y después, pues, la parte de los sysprep. Aquí tenemos todo lo que es información del sysprep. Lo tendríamos que editar por otro lado y después dónde se está aplicando. Todo esto, pues, de una forma sencilla podemos exportar e importar. En la parte, perdón, en la parte de configuración, todo lo que ronda a nivel de Orquestrator. Aquí tenéis, pues, más información. Lo que son paquetes. Aquí, pues, cada uno de los paquetes tiene unos workflows. Las políticas de los templates, acciones, las vistas web, configuraciones, recursos, qué plugins se ha utilizado. Estos paquetes serían los que nosotros desarrollaríamos y ofreceríamos a nuestros clientes. Aquí, pues, tendremos otros workflows para lo que es la parte de configuración. Como podéis ver, bastantes opciones. En la parte de mail, pues, ejemplo de interactuar con mail, enviar una notificación, una interacción. Librería de vCenter, pues, tenemos más opciones. Ya podéis ver, aquí, tenemos todos esos dos paquetes, son los que tenemos instalados en la librería que nos ofrece de Workflows, nos ofrece Orquestrator. Y, por último, pues, la parte de inventario, que ya la hemos visto que es exactamente la misma. Volviendo a las diapositivas, vamos a ver la última perspectiva, que es la de administración. Aquí, nuevamente, pues, tenemos la parte de inventario. Tenemos lo que son las plantillas de las políticas, donde podemos utilizar esta vista, pues, para crear las plantillas de políticas. Tenemos lo que son las autorizaciones, nos muestra los elementos de autorización disponibles. Y aquí, pues, podemos utilizarlo también para crear y editar elementos de autorización. En las vistas web, pues, nos muestra las vistas web que tenemos disponibles. Y podemos utilizar las vistas web para crear, publicar y exportar otras vistas a una carpeta de trabajo. Podemos tanto modificar las vistas exportadas como utilizarla de plantilla para otras vistas. Además, desde aquí, pues, podemos acceder a funciones de Orquestrator desde un explorador web. Y, por último, también, pues, la parte de paquetes. Esto ya lo hemos visto también, todo lo que son los paquetes que existen. Nuevamente, pues, nos vamos para hacer la última visita a todo lo que son las perspectivas. Cambiamos a administrador. Y aquí, pues, tenemos el inventario. Lo mismo que hemos tenido en otras vistas. Tenemos lo que son las políticas. Que no hay políticas ninguna. Podemos crearlas sin ningún problema. Tenemos lo que son las autorizaciones. Aquí le damos y creamos autorizaciones. Integradas con nuestro directorio activo o LDAP. Aquí están las vistas web. Podemos ir creando diferentes páginas web para cada uno de los objetivos. Publicarlas. Añadir una nueva vista. Aquí la publicamos. Metemos los elementos, los HTML, las imágenes. Aquí tenemos, al fin y al cabo, el código HTML de cada una de las páginas. Pues, es diseñar, al fin y al cabo, la interfaz que queremos y los paquetes que ya teníamos también anteriormente. Ahora vamos a ver cómo crear un workflow sencillo. Los pasos que vamos a seguir va a ser, vamos a crear un directorio para nuestro workflow. Para separar los workflows de la biblioteca que nos ofrece Orchestrator con nuestro workflow del curso. Os recomiendo que para los workflows que realicéis en vuestras empresas, clientes y demás, pues, también lo diferenciéis en vuestros propios directorios. Después, pues, vamos a utilizar también una nomenclatura descriptiva. Es muy importante utilizar nombres de workflows que sean útiles. No nos sirve de nada poner AAAA, test, prueba, etcétera, etcétera, porque después no sabemos qué hace cada workflow. Igual de importante también es ofrecer una descripción a la función que realiza a cada workflow. Este workflow arranca una máquina virtual, la registra en directorio activo, etcétera, etcétera. Es decir, ser muy descriptivo con lo que hace cada workflow, porque tened en cuenta que va a realizar posiblemente varias tareas. Y si lo vais a poner en producción y después le vais a dar acceso a cierto usuario y van a estar ejecutando workflow y vosotros vais a ver un historial y este workflow qué hacía y qué no hacía. Pero podemos eliminar este workflow, quién lo está utilizando, quién no lo está utilizando. Es muy importante tener una descripción. Vamos a poder también llevar el control de versiones. Muy importante, cada vez que hagamos una modificación y la salvemos, incrementar el control de versiones. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder volver a la versión anterior. Si no incrementamos el número de versión, no vamos a tener esa opción de volver hacia atrás. Y nada, después lo que nos queda es diseñar el esquema del workflow. Aquí tenéis un pequeño esquema con el inicio y el fin. De forma predeterminada siempre crea este elemento y este elemento. Siempre tiene que existir un elemento fin y entre medio se ha metido un script, un elemento de script que lo que hace es obtener las credenciales. Nosotros vamos a ver cómo crear nuestro primer workflow. Si tenéis vuestro laboratorio y tenéis opción de ir haciéndolo a la vez, pues mucho mejor. Vamos a nuestro cliente, nos vamos a la vista de diseño, nos vamos a la vista de workflows. Y hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es crear un directorio. Pues nos vamos al nivel superior, le damos a añadir directorio y le ponemos el nombre. Ya tenemos nuestro directorio. ¿Cuál es el siguiente paso? Crear un workflow. Le damos al icono de nuevo workflow y le damos un nombre. En este caso, pues vamos a coger y que nos dé las credenciales. Obtener credenciales. Cuando le damos ok, nos abre ya lo que es la edición del workflow. ¿Qué tenemos? El nombre que le hemos dado. Aquí tenemos todo lo que son la parte de versiones. Si las vamos gestionando aquí en Show Version History, nos aparecerán cada una de las versiones y podemos volver hacia atrás. Y aquí en la descripción, pues podemos poner... Este script tiene las credenciales de algún usuario. Una vez que ya hemos dado esa descripción que pedíamos, nos vamos a lo que es a la parte de esquema. Y aquí en el esquema, pues vamos a crear un script que nos devuelva las credenciales. Cogemos script, lo soltamos donde queremos y lo único que tenemos que hacer a continuación es editar. Aquí pues tenemos el nombre del script. Lo podemos hacer aquí o lo podemos editar aquí. Perdona, con doble clic, aquí puedo poner... Este script lo que va a hacer es traerme las credenciales. Ahora lo editamos. Nos vamos a la parte de scripting. Recordad que esto era Javascript. Aquí tenéis todo lo que es las opciones disponibles. Y nosotros pues le vamos a decir que nos dé las credenciales. Aquí podemos buscar qué opciones tenemos y nos va a dar una leve ayuda. Entonces pues podemos poner server.getcredential. Y esto que queremos, pues queremos que nos pongan las credenciales. Para que nos den las credenciales hace falta meter algunas más cosas. Como que meterlo en una variable y mandar esta variable a los logs. Por ejemplo, podemos decir... Quiero esta variable. Es igual a getServerCredential. Y después, pues puedo decir server.log y quiero que aquí me metas las credenciales. Esto sería una opción para hacerlo. Nosotros pues podemos ponerlo más fácil porque todavía no hemos visto ciertas opciones que hay que meter. Como el in y demás y el out para poder machear. Y podemos decir simplemente, y va a ser más rápido, le mandamos al server. Aquí pues le vamos a poner... Hola mundo. Cuando lo ponemos, cuando aparece en verde, es que estamos poniendo texto normal. Hay un diferente código de colores que nos indica pues cada una de las cosas. Como habéis podido comprobar, él va detectando si tenemos algún error o nos falta algo en el script. En ocasiones tarda un poco en refrescar. Pero aquí por ejemplo tendríamos el error de que nos falta el punto y coma. Cerramos. Validamos nuestro workflow. Nos dice que el workflow es correcto. Cerramos. Salvamos y cerramos. Y aquí nos pregunta, ¿incrementar la versión o quedarnos en la misma versión? Le decimos que queremos incrementar la versión. Y ya tenemos nuestro workflow. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ejecutarlo. Le damos al play. Ya se ha ejecutado. Ha sido bastante rápido. Y si nos vamos a la parte de eventos. El server.logs que habíamos puesto. Lo que hace es meter una clave de un evento. En este caso pues que se llama Hello World. Lo mismo que hemos hecho con un javascript. Podríamos haberlo hecho con otra opción. Es decir, nos vamos a esquema. Aquí pues se genera un token con cada una de las ejecuciones del workflow. Y aquí pues podemos volver a editarlo. Si hacemos clic en Show Version History. Aquí tenéis la versión. Podemos revertir o ver qué diferencia hay entre la anterior versión y la actual. Hacemos un close. Editamos nuestro workflow. De nuevo nos vamos a esquema. Y igual que tenemos Get Credential. Que realmente sería Hello World. Podemos editarlo rápidamente. Ahora podemos decir, queremos meter una acción. ¿Qué va a hacer la acción? Pues la soltamos aquí. Entre las acciones vamos a decir, a ver qué hay sobre Cluster. Sobre Cluster, ¿qué tenemos? Dame todos los hosts de un Cluster. En mi caso creo que no tengo Cluster creado. Vamos a ver si hay algo por Data Center. Dame todas las máquinas de un Data Center. Podemos decir que queremos esta acción. Y aquí nos aparece una siguiente opción que lo vamos a ver más adelante. Que es introducir valores que son los parámetros. Pues dejamos como está. Guardamos. Incrementamos la versión. Y ahora lo lanzamos. Nos va a decir, ¿qué Data Center? ¿De dónde queremos sacar esa información? Nos sale el árbol. ¿De qué Data Center? Del de Palma. Le decimos seleccionar. Enviamos. Y él pues nos va a facilitar esa información. Aquí en variables. Ha metido en un array. Todas las máquinas virtuales. Que tienen. Si le damos a info. Vemos que dice que hay un elemento. Y ese elemento es VMware vCentroOrchestratorAppliance. También se ha ejecutado este HelloWorld. Que si nos vamos a eventos. Lo tenemos aquí de nuevo. Este sería el procedimiento. Es muy sencillo. Coger el elemento que queremos. Lo soltamos. Dependiendo de la posición del workflow. Y a funcionar. Aquí se han guardado variables. Que nosotros le hemos facilitado. Cómo el centro de datos es PMI. Y él nos ha devuelto. Que oye. En este Data Center. Las máquinas virtuales. Que tú me has preguntado. Pues son estas las que hay. Como podéis ver. Pues bastante sencillo. Con los elementos. Que ya nos ofrece. VCentroOrchestrator. En su librería. Ahora vamos a ver. Lo que son. Los conceptos. De desarrollo. ¿En qué consiste un workflow? Pues nada. El workflow tenemos. Lo que es. El esquema. Que es el componente principal. Del workflow. Donde se definen. Todos los elementos. De este mismo. Y las conexiones lógicas. Que existen. Entre ellos. Los atributos. Y los parámetros. Son variables. Que los workflows. Utilizan. Para transferirse. Datos. La variable. En el caso. Que hemos hecho anteriormente. Una de las variables. Era. Data Center. Pues la variable. El entrante. Que nosotros le hemos dado. Ha sido. Data Center. PMI. Y él no ha dado. Una saliente. Que ha sido. Las máquinas virtuales. Todo eso. Pues se guardan. En. Atributos. Y parámetros. A continuación. Más adelante. Veremos lo que. Lo que son. Cada uno de estos. Porque este. Esto trabaja. Con dos tipos. De parámetros. Es decir. Los parámetros. Que reciben. Que son los entrantes. Los inputs. Y los parámetros. Que genera. El workflow. Que son los. Los outputs. Que son los parámetros. Pues. Salientes. Esos parámetros salientes. Pueden retroalimentar. Otros workflows. Y ese otro workflow. Él lo va a tratar. Ese parámetro saliente. Del anterior. Como un entrante. Es decir. Podemos ir. Concadenando. Workflows. Con workflows. Con los parámetros. Input. Y output. En los inputs. Pues nada. Muchos workflows. Requieren. Un cierto conjunto. De parámetros. Entrante. Para funcionar. Como hemos visto anteriormente. El parámetro. Entrante. Pues no deja de ser. Un argumento. Que el workflow. Va a procesar. Cuando. Cuando comience. Y el usuario. Una aplicación. Otro workflow. O. Una acción. Puede inyectar. Los parámetros. Al workflow. Y. Cuando. Cuando este arranca. Por ejemplo. Como ya hemos dicho. ¿No? Otro ejemplo. Si un workflow. Reinicia una máquina virtual. Pues el workflow. Requiere que el parámetro. Entrante. Sea el nombre. De esa máquina virtual. Si no le damos. El nombre. De la máquina virtual. Que. Queremos reiniciar. No. No la va a reiniciar. Pues eso. Para el workflow. Sería un parámetro. Entrante. Y los parámetros salientes. Los outputs. Pues. Son. Aquellos que. Que dan el resultado. De la ejecución del workflow. Pueden cambiar. Porque. Dependiendo del parámetro input. Pues. Va a salir. Un output diferente. Y. Nada. Estos workflow. Estos parámetros. Pues. Pueden seguir recibiendo. Información de los inputs. Y lo que salga. De output. Se lo damos. A otro workflow. Un ejemplo. Que. Si un workflow. Crea un snapshot. De una máquina virtual. El parámetro saliente. Es. El snapshot. Parámetro entrante. Crear workflow. Parámetro saliente. Snapshot creado. Es. Un objeto. En este caso. El objeto. De ese snapshot. Que. Que se ha creado. Después. Los atributos. Que. Que estos. Pues. Son globales. Los atributos. Se. Se ponen a nivel. Del workflow. Y lo pueden consumir. Cualquiera de los elementos. También. Que hay dentro. De ese workflow. Y. Tenemos bien. Constantes. O tenemos. Lo que son. Variables. Es decir. Estos datos. Que. Que recibe. El atributo. Pues. Lo puede procesar. Como un parámetro. Entrante. Y agrupa. Todos. Los datos resultantes. Como atributos. Del workflow. O. Lo puede hacer. Como parámetro saliente. Los atributos. Que son. De solo lectura. Actúan. Como constantes. Y los atributos. Que. Que son. Editables. Funcionan. Como variables. Globales. Al fin y al cabo. El atributo. Lo que sirve. Para transferir. Información. Entre workflows. Un ejemplo. Vamos a coger. Un workflow. Que va a ser. Desplegar. Una máquina virtual. Para desplegar. Esa máquina virtual. El workflow. Requiere. Cierta información. Como. En que data center. En que cluster. En que data store. En que red. Entonces. O bien. Podemos. Facilitarle. Toda esa información. Para que el usuario. La rellene. Si el usuario. La rellena. Posteriormente. Nosotros. Lo guardamos. Como. Variables. Globales. O. Si no queremos. En concreto. Que el usuario. Pueda modificar. El cluster. Donde desplegar. La máquina. Nosotros. Queremos. Forzar. A que siempre. Se despliegue. En un cluster. Lo ponemos. Como un atributo. Constante. El usuario. No va a ver. Ese campo. No va a ver. Esa opción. Y nosotros. Por debajo. Estamos forzando. A que. Solo se ejecute. En este cluster. O. Siempre va a ir. La máquina virtual. A este almacenamiento. Esto para que nos sirve. Si tenemos diferentes workflow. Que sea. Máquina virtual. De producción. Máquina virtual. De desarrollo. Máquina virtual. De pre. Y cada una de las máquinas. Tiene que ir. En un cluster distinto. Para que. No le demos opción. Al usuario. A poder desplegar. Una máquina de desarrollo. En producción. Por debajo. Le hacemos. Un atributo constante. Y le decimos. Este workflow. El parámetro cluster. Va a ser el cluster de desarrollo. Para este otro. El de producción. Y para este otro. El de pre. Eso nos permite. Los atributos. Cuando. Le damos información. De parámetros. Entrante. Esa información. La guarda. En lo que son. Variables globales. Y después. El parámetro output. O bien. Lo puede guardar también. En un atributo. En una variable global. O lo puede dar. Información. Para otro workflow. Que la consuma. Como. Información. Entrante. Después. Como ya hemos dicho. El elemento más importante. Del workflow. Al fin y al cabo. Es el esquema. Donde tenemos la representación gráfica. Del diagrama de flujo. Donde están todos los elementos. Interconectados. Para seguir. Una lógica. Y. Tenemos también. Lo que es. La parte de. De presentación. Donde recogemos los parámetros. La presentación. Al fin y al cabo. Esa pestaña. Lo que decimos. Es. Como le vamos a mostrar. La interfaz web. Al usuario. Que parámetros. Como lo queremos organizar. Si lo queremos organizar. Por secciones. Con subsecciones. Solo todo. En una misma. Pantalla. Y para terminar. Cada ejecución. Se registra en un token. El token. Al fin y al cabo. Lo que hace. Registrar los detalles. Específicos. De la ejecución. Del workflow. Nos sirve. Para llevar un track. De. Todos los workflows. Que se han ejecutado. Y que ha ocurrido con ellos. Y se han ejecutado. De forma satisfactoria. O hemos tenido. Algún error. Con ellos. Y ahora. Pues. Vamos a ver. Todo esto. Que. Que hemos comentado. Si nos conectamos. De nuevo. A nuestro. Cliente. Aquí. Tenemos lo que hablábamos. Tenemos. Lo que son. Parámetros entrantes. Lo que son. Parámetros salientes. Y en general. Tenemos aquí abajo. Lo que son. Atributos. En la parte de. Referencia de parámetros. Tenemos. La combinación. De todos. Y podemos decir. Si queremos. Que muestre atributos. O que no los muestre. Que ocurre aquí. Tenemos. Un atributo entrante. En este atributo entrante. Que le hemos dado. La variable. Perdón. En este parámetro entrante. Que le hemos dado. El nombre de variable. Data center. Es del tipo. Virtual center. Este tipo. Lo que nos saca. Es el árbol. De virtual center. Y podemos elegir. El data center. Con un clic. Podríamos elegir. Otro nombre. O que fuera un string. Y poner el nombre. Pero sería más complejo. Con este tipo. Le damos al usuario. La opción de elegir. Que ocurre. Si nosotros. Queremos. Un data center. A fuego. Que esté. Puesto. A conciencia. No hubiésemos ido. A general. Y aquí hubiésemos creado. Un atributo. Que se llamase. Data center. Con el valor. PMI. Entonces al usuario. No le daríamos opción. A que pudiera elegir. El data center. Aquí en output. Pues. Devuélveme. En un array. Es decir. Vamos. Me va a devolver. Posiblemente. Uno. O más valores. Pues. Elegimos la opción array. Y me devuelves. Las máquinas virtuales. Todo eso lo sacas. En un output. Aquí tenemos. Pues. Todo lo que es la. Los parámetros. Que hemos dicho. Comunes. Ahora vamos a ver. A continuación. Cómo se crean los inputs. Cómo se asignan. Y el flujo. Que sigue. Parámetros entrantes. Los inputs. Pues nada. Es la información inicial. Que requiere un workflow. Le tenemos que facilitar. Información. Para que ese workflow. Haga algo. Es una de las distintas. Tipos de variables. Que tenemos. Ya hemos visto variables. Pues. Entrantes. Parámetros entrantes. Parámetros salientes. La variable. Como puede ser. Lo atributo. Una constante. Una variable global. Cada parámetro. Pues. Hay que asignarle. Un nombre. Ese nombre. Pues. Es importante. Que también sea. Descriptivo. En ocasiones. Podemos nosotros. Principalmente. Declarar el nombre. O también. En ocasiones. Orchestrator. Nos ofrece. Un nombre. Dependiendo de. Como estemos. Desarrollando. Nuestro. Nuestro. Nuestro workflow. Aquí tenemos. Pues. Algunas opciones. Como puede ser. Primer apellido. La versión de hardware virtual. Habilitar HA. O máquinas virtuales. Apagadas. Cada uno de estos parámetros. Pues. Son de un tipo. Es decir. Tenemos los que pueden ser parámetros simples. Como es un string. Un number. O un boolean. La cadena. El número. O booleana. O. De tipo más complejo. Como puede ser la fecha. Máquina virtual. La red. Cada uno de estos tipos. Pues. Matcharía. Coincidiría. Con. Con los tipos de aquí arriba. Primer apellido. Pues. Sería. Una cadena. Versión de hardware virtual. Pues. Sería. Un número. Habilitar HA. Una boolean. Sí. O no. Verdadero o falso. Habilito o no. Máquina virtuales. Apagada. Pues. Sería. Del tipo compleja. Máquina virtual. Aquí tenemos. Pues. Cada una. Y. ¿Qué ocurre? Pues. Que cada una. Pues. Necesita tener. Un valor. Y. Ese valor. Pues. Es el que. Captamos. Por parte del usuario. Cuando le mostramos la. La. La presentación. Donde el usuario va a introducir esa información. Y. Nosotros pues. La. La guardamos en. En las variables. Después. Pues. Están. Los parámetros. Output. Que son los salientes. Que es el resultado finalmente de. De la ejecución de. Del workflow. Pueden cambiar. En cada ejecución. Dependiendo de los parámetros entrantes. Que le da el usuario. Nos genera. Un parámetro saliente. Diferente. También. Pues. Pueden servir como parámetro. Entrante. Para otro workflow. El resultado que. Da el parámetro saliente. Lo consume. Otro workflow. Como parámetro. Entrante. Hemos dicho también. Los atributos. Que sirven para transferir. Datos. Entre elementos de workflow. Nos llega. El parámetro entrante del usuario. Lo guardamos en una variable. Esa variable después. Pues. Es un atributo. Que lo puede consumir. Los distintos elementos. Que hay. En el workflow. Los de solo lectura. Ya lo hemos dicho. Son constantes globales. Y los editables. Pues variables globales. Esos editables. Vendrían a ser los que. Guardamos. De los parámetros. Entrantes. Que nos mete. O nos ofrece. El usuario. Y. También. Pueden almacenarse. Parámetros salientes. Es decir. El output. Lo podemos. Ofrecer a otro workflow. O lo podemos guardar. En un atributo. Vamos a ver. La parte de. De parámetros. Y atributos. Nos conectamos de nuevo. A nuestro cliente. Y aquí. Pues. Editamos. Y decimos. Parámetros. Entrante. Creamos un. Un nuevo parámetro. Entrante. Aquí. Le vamos a dar un nombre. Que va a ser. First name. De qué tipo. Pues le decimos. Si es string. Mulean. Number. Path. Tenemos diferentes opciones. Ya nos vamos. A los complejos. Si queremos que aparezca. Una. Una máquina virtual. Si queremos que aparezca. Un disco. Con. Componentes de. De. De Vicenter. Aquí arriba tenemos. Pues. Más opciones. Como son. Temas de LDAB. Paquetes. Políticas. Temas de SQL. Como. El. Para. El parámetro. Entrante. Va a ser. Una columna. Una base de datos. Una tabla. Ya veis. Que. Que. Es bastante. Amplio. Nosotros. Lo dejamos como string. Y aquí. Pues. Le damos. También. Una descripción. Este es. El primer nombre. Después. Como output. Pues. Sería. Exactamente. Igual. Aquí en output. Pues. Nos creamos. Una saliente. De. Como nosotros. Lo. Queremos. Llamar. Dejamos esa misma. Porque no la vamos a utilizar. Que esta sería. Consumida. Por. Por otro workflow. Después. La parte de atributos. Aquí. Pues. Nos creamos un atributo. Y. Podemos darle. Un valor. Predefinido. Por lo que. Estaríamos generando. Una constante. O. Lo podemos dejar. Sin más. Donde vamos a almacenar. El first name. Y lo vamos a almacenar. Pues. En ese. Necesitamos renombrar. Lo dejamos en at. De 0. 0. Y aquí. Pues. Le damos una. Una descripción. Después. A posteriori. Veremos como. Como lo consumimos. Pues. Sería el modo de meter. A los parámetros entrantes. Los parámetros salientes. Y lo que son. Atributos. Guardamos. Y cerramos. Dice que no lo hemos validado. Podemos dejarlo. No son. Críticos. Podemos continuar. De cualquier modo. Incrementamos la versión. Ya tendríamos. Lo que son. Parámetros entrantes. Salientes. Y aquí. Atributos. Todo esto. Tiene que ser finalmente. Consumido. Por elementos. Que están. Aquí dentro. Y para ello. Pues. Hay que enlazar. Esos atributos. Y esos parámetros. Con cada uno de los elementos. ¿Cómo hacemos. Todo. Eso. Pues lo vamos a ver. Ahora. Como lo realizamos. Nos volvemos a la diapositiva. Y vamos a ver. Cuál es el flujo de datos. De un workflow. Aquí tenemos una imagen. Que es bastante. Descriptiva. Es decir. Los parámetros. Se enlazan. A los elementos. Hemos creado. Un parámetro. Un parámetro. Que se llama. First name. Pues. Eso. Ahora lo enlazaremos. A un elemento. Aquí en el ejemplo. Pues tenemos. Dos parámetros. Entrante. A y B. Que están enlazados. Con un. Una tarea de script. Y esa tarea de script. Que es lo que hace. Pues. Almacena. En atributos. En C. Y en D. Es decir. Lo que el usuario. Ha ofrecido. Lo estoy almacenando. En C. Y en D. Sigue. El workflow. Y ahora. Este. Elemento. Va a consumir. C. Y D. Lo va a procesar. Y cuando lo procese. E. La guarda. En un atributo. Y F. Lo saca como un parámetro. Saliente. Para que lo pueda consumir. Otro workflow. Es decir. El elemento requiere. Datos. En forma de parámetro entrante. Este elemento. Requiere. Información. ¿Cómo se lo metemos? Con parámetros. Entrantes. A y B. El elemento. Se transforma. En parámetro saliente. En atributos. Es decir. Cogemos. Y todo lo que está aquí. Lo almacenamos. En este caso. Son variables. Son atributos. Después. Se lo damos. Al siguiente. Elemento. Como C y D. Él lo procesa. Y después. Pues nada. Saca. Uno. La F. Como un parámetro saliente. Y la E. La vuelve a guardar. Como un atributo. Y esa nueva variable. Saliente. Que ofrece. Este workflow. Puede ser consumida. Con otro workflow. ¿Cómo lo vemos? Pues. Vamos a enlazar. Lo que son. Las variables. Editamos nuestro workflow. Y aquí. Pues. Este. Nos sobra. Y vamos a hacerlo. Pues. Podemos. Desde cero. Cuando borráis los elementos. Las variables se quedan. Porque recordad. Que. Crear. Parámetros. No va asociado. A los elementos. Que estén internamente. Entonces. Vamos a dejarlo. Todo. A cero. Aquí tenemos. También podemos eliminar. Este atributo. Y ya tenemos. Pues la parte de esquema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues. Metemos nuestra. Tarea. Nuestro script. Le vamos a dar. Un nombre. Habíamos creado. Hola mundo. Aquí habíamos dicho. En server. Server. Punto log. Comentaron que. Javascript. Es sensible a mayúscula y minúscula. Entonces es importante. El diferencia. Si ponemos. Server. Como podéis ver. No lo pone en negrita. Porque no lo reconoce. Como parámetro. Server. Punto log. Y aquí. Que habíamos puesto. Habíamos puesto. Hola mundo. ¿No? Lo habíamos cogido. Lo habíamos. Guardado. Lo validamos. Lo da como ok. Guardamos y cerramos. Incrementamos la versión. Lo ejecutamos. Lo ejecutamos. Y en la parte de. Eventos. Nos devolverá. Ese hola mundo. Hello world. Ahora queremos consumir. Información. Pues. Nos vamos de nuevo esquema. Aquí. Vamos a añadir. Información. ¿Qué queremos que nos devuelva? Pues necesitamos. Que nos devuelva por ejemplo. nuestro primer nombre. ¿Cómo hacemos esto? Pues. Muy sencillo. Necesitamos solicitar. El nombre. Queremos que. Nos den. El nombre. Pues. Nos vamos. A input. Nos creamos. Un parámetro. Que se llame. Del tipo string. Y aquí. La descripción. Ya. Tenemos. Esta variable. Este parámetro. Perdón. Aquí en esquema. ¿Qué ocurre? Para que. Pueda consumir. Esa variable. Tenemos que enlazarla. ¿Cómo podemos enlazarla? Aquí en in. Le damos a añadir. Y marcamos. Que la queremos enlazar. A este elemento. O también. En visual binding. Podemos decirle. Que para el elemento. Hello world. Quiero. Este parámetro. Es lo mismo. Como podéis ver. Ya está aquí. Si lo elimino. Lo pierdo el visual binding. Entonces. O lo puedo hacer así. Que ya lo tengo. Y aquí elimino. Pero se queda aquí marcado. Ya se quedaría. Interno. Pero no enlazado. Lo da un tipo null. Lo cual no queremos. Aquí sí. Reconoce. El parámetro de origen. Así ya lo tendríamos. Enlazado. Pero que ocurre. Que nuestro script. Sigue diciendo. Hola mundo. Que ha ocurrido en todo esto. Fijaos. No tenemos. Vale. Parámetros ninguno. Aquí en scripting. No input. No output. No tenemos. Ningún parámetro para consumir. En cuanto. Hacemos. Esto. Que recordad. Es lo mismo. Que venir aquí. Y añadirlo. Fijaos lo que pasa a la parte de scripting. Nos dice que ya tenemos. Un parámetro que podemos consumir. Ese parámetro. ¿Cuál es? First name. Si aquí. Cogemos. Y. Hacemos esto. Ponemos. ¿Qué parámetro? Fijaos. Que nos falta algo. Nos da. Un error de sintaxis. Le decimos. First name. Fijaos lo que ha ocurrido. Se pone en rosa. Cuando se pone en rosa. Es porque detecta. Que si tenemos un parámetro. Bindeado. Si aquí le cambiamos. Por first name. Como podéis observar. Es sensible. A mayúscula y minúscula. Esto no lo detectaría. Y daría un error. Si aquí. De nuevo. Ponemos. First name. Ya lo tenemos. Hacemos un close. Le decimos que lo valide. No lo da por bueno. Hacemos un close. Salvamos. Incrementamos la versión. ¿Qué va a ocurrir. Cuando ejecutemos. Nuestro workflow. Pues va a pasar lo siguiente. Nos pide. Que le metamos. Nombre de usuario. José Luis. Y enviamos. El workflow. Se procesa. Y que ha ocurrido. Aquí en eventos. Pues ha cambiado. Lo que es la parte. De. Hello world. Por hello. José Luis. ¿Qué necesitamos siempre? Pues necesitamos. Consumir. Parámetros. Entrantes. Ahora vamos a hacer. Otro ejemplo. Queremos. Crear un workflow. Que sea. Crear una máquina. Virtual. Sencilla. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues. Aquí. Creamos un nuevo workflow. Con el botón derecho. También lo podemos hacer. Aquí arriba. Que sea. Nueva. Máquina virtual. Le decimos. Ok. Y ya tenemos aquí. Nuestra información. Y ponemos. Este workflow. Crea. Una. Máquina virtual. Desde cero. Sin. Sistema operativo. No tiene sistema operativo. Hay que instalarlo a posteriori. ¿Vale? Ya tenemos nuestra información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a esquema. Y ya. Pues. Podemos empezar. Hemos dicho que queremos crear. Una máquina virtual. Simple. Sin sistema operativo. Si sabemos. Que ya existe. Un workflow. Para. Máquinas virtuales. Aquí tenemos. Virtual Machine Management. Y tenemos. Curiosamente. Crear. Una máquina virtual. Simple. Es decir. Máquina virtual. No lleva sistema operativo. Ni nada. Una máquina virtual. Desde cero. La máquina que nosotros. Quedaríamos. Con un. Siguiente. 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 ¿Cómo consumimos esto? Muy fácil. Desde aquí. Podemos arrastrar. O. Nos venimos. A nuestro. Generic. Y cogemos. Y. Metemos. Un elemento de workflow. Aquí tenemos. Nuestro buscador. Ponemos basic. Basic. Perdón. Era simple. Aquí. Crear. Una máquina virtual simple. Lo elegimos. Y. ¿Qué ocurre? Aquí arriba nos ha aparecido. Que. Podemos. Configurar los parámetros. Input. Output. Haciendo clic. Setup. Y. ¿Qué nos aparece? Pues. Todos los parámetros entrantes. ¿Vale? Parámetros. Entrantes. Y. El parámetro. Saliente. Que es. Una nueva máquina. Desde aquí. Podemos gestionar. Lo siguiente. Que el usuario. Pueda meter. Todo. Y cada uno. De estos parámetros. O. Nosotros. Por debajo. Podemos poner. Un. Atributo. Constante. ¿Cómo haríamos. Un atributo. Constante. Asignando. El valor. Si yo aquí le digo. Que el sistema operativo. Va a tener un valor. Yo le doy. A input. Busco por windows. Y le digo. Oye. Esa máquina. Que va a desplegar. Siempre va a ser. Un 2012. ¿Vale? Un 2012. El usuario. No va a poder elegir. Qué tipo de sistema operativo. Quiero que el usuario. Tampoco me elija. El data store. ¿Por qué? Porque yo tengo. Dos data store. Y quiero que siempre utilice. Este data store. Porque. Es el que tiene. Más espacio libre. Pues siempre vas a utilizar. El data store. Dos. Y como no quiero que se equivoque. Y me ponga. Un disco thick. Le voy a decir. Que siempre en zinc. Yes. Zinc. Siempre en zinc. Y. Qué más valores. Aquí podría meter más valores. Vamos a ver. Desde qué otro punto. Podemos seguir. Poniendo estos valores. Si le damos a promocionar. Si nos vamos a input. Aquí tenemos. Todos los valores. Fijaos. Que nos faltan valores. Y el motivo. De que nos falten valores. Es porque hemos puesto. Valores predeterminados. Entonces. Al ponerle valores predeterminados. Por nosotros. Se nos mueven. A atributos. Constantes. Donde ya tienen. Un valor. En output. Tenemos. La máquina virtual. Y. En la parte. De referencia de parámetros. Tenemos. Todos los parámetros. Que. Que van a estar disponibles. Nos volvemos a esquema. Aquí. Pues. Editamos. Nuestro workflow. Y en el visual binding. Vamos a ver. Cuál es. El enlace de parámetros. Que hay. Imaginaos que. Decís. Eh. Pero. Se me ha olvidado. Y quiero también. Que la memoria RAM. La vamos a indicar. Nosotros. Pues la memoria RAM. Cogemos. Tamaño de la memoria. Lo vamos a arrastrar. Perdona. Rompemos. El enlace. Aquí. Y decimos. Que la memoria. Va a ser un atributo. Y que tamaño. Le vamos a dar a la memoria. Pues. El que nosotros. Establezcamos. Le vamos a dejar. Que el usuario. Pueda poner. Su memoria. Lo volvemos a enlazar. Hacemos un close. Validamos. Nos da como bueno. Cerramos. Salvamos. Incrementamos versión. Ya tenemos nuestra nueva. Máquina virtual. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que nos va a solicitar? Le damos a ejecutar. Y aquí tenemos. Parámetros comunes. Nombre de la máquina. Test. ¿En qué carpeta? Pues la vamos a poner. En una carpeta. De máquina virtual. En esta carpeta. ¿En qué pool de recursos? Pues la vamos a poner. En la pool de recursos. Predeterminada. En esta. ¿En qué host? Pues la vamos a poner. En este en concreto. ¿Qué tamaño de disco? 40 gigas. ¿Qué memoria? ¿En megas? 40 megas. ¿Cuántos procesadores? Uno. ¿Y a qué red vamos a conectar? Pues vamos a conectar. A la red que tengamos. Bien. Ya están todos los parámetros. Le damos. A enviar. El workflow. Comenzará. A funcionar. Ahí tenéis. Y por debajo. Vale. Tenemos un error. De que no tengo. Espacio. Vamos a coger. Y vamos a editar. Aquí. Se ha marcado. Y te dice. Dónde se ha quedado. Con el error. En cuestión. Vale. No tiene espacio. Pues. Vamos a. Editar. Si no recuerdo mal. Le habíamos dicho. Que. Era. Era fin. Aquí está el error. Pensaba que estaba marcado. Como fin. Y el valor. Y el valor. Es que no. Vale. Lo editamos. Le decimos. Que si queremos fin. Guardamos. Y cerramos. Incrementamos. La versión. Y. Vamos a volver. A lanzarlo. En esta ocasión. Para que veáis otro método de lanzarlo. Lo vamos a programar. Cuando lo vamos a programar. Nombre de la tarea. Nueva máquina. Cuando va a comenzar. La operación. Pues va a comenzar. A. Las 9. Y 17. Ok. Es recurrente. Cada minuto. Cada hora. Cada día. Cada semana. No. No es recurrente. Aquí. Le damos. Los parámetros. A ver si entramos a tiempo. Si no. Le vamos a poner. Mientras que lo rellenamos. Hay 18. Hacemos clic en siguiente. Nombre de la máquina. Test VCO. Carpeta. Seleccionamos la carpeta. Esta carpeta. ¿En qué pool de recursos? Pues la pool de recursos. Host. Pool de recursos. El host. En este host. Tamaño del disco. 40 gigas. 40 de RAM. Una CPU. Y la red. El network. Y la red. Seleccionamos. Y enviamos. Ya está la tarea. Programada. Como podéis ver. Se ha cambiado la vista. A run. Y aparece. Nueva máquina virtual. Y cuando se va. A ejecutar. Entonces. Ahora mismo. Son. Las 21 y 17. Y. En unos segundos. En 30 segundos. Aproximadamente. Si todos los relojes. Están sincronizados. Se tendrán que lanzar. La tarea programada. Si os dais cuenta. Aquí abajo. Todos los parámetros. Ya se han quedado. Configurados. Es decir. Test VCO. Carpeta. Bien. En la pool de recursos. En este host. Con este tamaño de disco. Con esta RAM. Con este número de CPUs. Y en esta red. Entonces. Vamos a abrir. Para tenerlo por aquí. Vamos a abrir. El cliente. Ya hay 18. A ver si lanza la. La tarea. Ahí la está lanzando. Crear máquina virtual. Creada. Aquí podéis ver. Que ha cambiado el icono. Con un OK. Y ya tenemos aquí. Nuestra máquina virtual. ¿Qué máquina virtual nos ha creado? Pues. A ver si coinciden las cosas. Que hemos elegido. Un 2012 64 bits. Una CPU. 40 MB de memoria. Y un disco. De 40 GB. En fin. En la red. Debian Network. En el Datastore 2. En. El host. Que hemos dicho. Y en la carpeta. De máquinas. Virtuales. Como habéis podido observar. Súper sencillo. Que queremos ser. Más. Restrictivos. Con el usuario. Aquí si desplegamos. Tenemos los tokens. De cada una. De las cosas. Que han ido sucediendo. Podríamos. Forzarle. A que tan solo el usuario. Pudiera poner. El nombre de la máquina. Virtual. También podríamos. Editarle. Lo que es la presentación. Y decirle. Eh pues. Te voy a agrupar los datos. De otro modo. Esto lo veremos. En el. En el siguiente. Webinar. Pero como habéis podido observar. Es tan sencillo. Como. Meter un parámetro. Aquí en medio. Como por ejemplo. Otro que podría. Ser. Pues. Queremos. Que nos mande. Un. Un correo. Electrónico. ¿No? O que meta. Un log. Un. Un. Un registro. En el log. Aquí. Si nos vamos a mail. Perdona. Aquí. Si buscamos por mail. Send notification. Después de la creación. Podemos mandar. Una notificación. Por correo electrónico. La podemos configurar. Le decimos. El smtp host. El number. Todo esto. Lo podría coger. De forma predeterminada. La configuración. De smtp. Que se le dio. A orchestrator. Que nos permitía configurar. Esa mtp. Aquí podríamos decir. Tan solo. Que el usuario va a meter. Lo que es la. Dirección de envío. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Si coge. El parámetro. El parámetro predeterminado. El parámetro predeterminado. Que hay por detrás. Vamos a dejarle. Que si puede meter. Todo esto. Vamos a ver si. Lo acepta. Guardamos. Y cerramos. Incrementamos. La versión. Lo ejecutamos. Vamos a dar. Nombres. De nuevo. Sé que. Que estoy poniendo ahora. Vale. La folder. Mientras tanto. Este va a ser ya. El último ejemplo. Si queréis. Ir dejando. Las consultas. En el chat. Para irlas. Respondiendo ahora. La pool de recursos. El host. Vamos a elegir el host. Seleccionamos. 40. 40. 50. Una. Network. A esta network. A que. List. Dirección. Vamos a ver si llega. Gmail. Con. Prueba. Webinar. 2. Enviamos. Vamos a ver. Por donde va el workflow. Si os dais cuenta. Hemos reutilizado. Dos workflow. Vale. Me dice. Que obligatorio. Faltaría configurarlo. Ponéis aquí. Los parámetros. Y enviaría. El correo electrónico. Lo podría hacer. Como variable constante. Y. No tendría que aparecer. No tendría que aparecer. Esa información. Pues nada. Comentaros que. Sortaremos el libro. Entre los asistentes. De hoy. Tenemos pues. Nueva noticia. Para los cursos gratuitos. Que tenemos programado. Para 2014. Os informábamos. Que el siguiente curso. Será el de. Bcloud. Suite. Y el siguiente curso. Después de. Bcloud. Suite. Que impartiremos. Será. El curso. De VMware. Operation Management. Suite. Veremos. BCOPS. Como. Como funciona. Después del curso. De. Orchestrator. Intentaremos. En el mes. En el año 2014. Hacer cuatro cursos. Uno cada. Cada trimestre. Y nada. Esto ha sido todo. Si tenéis. Alguna duda. Alguna consulta. Podéis. Dejarla por. Por el chat. Y la vamos. Resolviendo. Vamos a ver. Si alguien deja alguna pregunta. Y si no. Pues. También podéis mandarla. Correo electrónico. Blog. Arroba2h.net Podéis visitarnos. En el blog. Blog. 2h.net En Twitter. Con la cuenta. Pipo2h. Y estamos también. Facebook. Youtube. Y en iTunes. Recordaros. Que. Que el webinar. Ha sido grabado. Y que. En. Una hora. Aproximadamente. Lo tendréis publicado. Ya en nuestro canal. Si no tenéis. Ninguna pregunta. Pues lo dejamos. Por hoy. Por aquí. Nos comenta. Que nada. Que lo que harán. Será. Hacer pruebas. Y con las pruebas. Que ya realicen. Pues ya. Mandarán las dudas. Si. Si podéis probar. Durante esta semana. Y la semana que viene. Pues. Podemos resolver. Alguna duda. Que vaya. Las dudas que tengáis. Nos comenta por aquí. Alex. Castellar. Que si en todos los workflows. Que creamos. Hay que poner específicamente. Si queremos. Que quede registrado. En los logs. Te refieres al token. Alex. El token. Siempre va a quedar. Es decir. El token. Que yo sepa. Siempre va a quedar reflejado. El que se almacena el token. Para tener un tracking. De. Todo. Lo que. Todo lo que ocurra. Tened en cuenta. Que seguramente. El uso de orchestrator. Es para tenerlo ahí. Y. Y no utilizarlo. Es decir. No está constantemente. Viendo la. Cómo van fluyendo. Los workflows. Sino que. Podamos entrar. Una vez. Al día. O. Varias veces al día. Y con los token. Sepamos. Si un workflow. Ha fallado. No ha fallado. Y. Y poder resolver. Esa incidencia. Entonces el token. Siempre queda. Reflejado. Y queda reflejado. De forma. Predeterminada. No hay que. Tocar nada. ¿Alguna duda más? Vale. Pues muchas gracias. Por. Por vuestro tiempo. Y nada. Que tengáis. Buena semana. Y fin de semana. Y nos vemos. El próximo martes. Un saludo. Y gracias.